En el marco de la reforma de transporte, la Municipalidad de Lima dio inicio a su programa Taxista Saludable, que tiene como finalidad promover la salud de los hombres y mujeres que se dedican al servicio de taxi en la ciudad. Había un programa de incentivos. El Taxista Saludable es ese programa de incentivos a la formalización. ¿Queremos una reforma de transporte? Sí. ¿Queremos seguridad y queremos orden? Sí. Pero queremos, sobre todo, que ese orden y esa seguridad que se dé en las pistas y avenidas de nuestra ciudad, se dé con hombres y con mujeres que estén saludables. El programa cuenta con ocho paquetes integrales de servicios de salud, que incluye atenciones, consultas y una serie de diagnósticos. Los paquetes saludables tendrán un precio promocional y el único requisito para acceder al programa es presentar el DNI. Desde la salud mental, ¿cuánto daño hace la atención? La atención, el estrés, el pasar 14 horas. Eso genera tristeza, genera mal humor, genera tensiones en la familia. Todo eso se puede hoy día resolver a través de atención psicológica, que es tan importante para nosotros. Los beneficiados serán los inscritos en el padrón de actualización de datos y formalización del servicio de taxis de Lima en el 2012. Podrán acercarse a cualquiera de los 18 hospitales de CISOL y de esta forma accederán al paquete de salud que mejor se ajuste a sus necesidades.